Desarrollado por el estudio Hangar 13 y publicado por 2K Games originalmente en octubre del 2016 y posteriormente relanzado como parte de la edición definitiva en mayo del 2020 para PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Mac OS, Classic Mac OS y compatible claro con Xbox Series S y X y PlayStation 5 Tenemos a Mafia 3 Definitive Edition, un juego que fue súper criticado en sus inicios y olvidado rápidamente por los fans de la franquicia pero esta edición definitiva busca entregar lo mejor de este título al ofrecer mejoras gráficas de rendimiento y todo el contenido disponible de este título En este breve análisis te dejaré saber mi punto de vista después de haber jugado este título otra vez y te des una idea sobre si este juego es o no para ti ¿Vale la pena Mafia 3 Definitive Edition? Bienvenido a Game RKR, yo soy Blatch y este es mi análisis Esta historia nos sitúa en el año de 1968 en la ciudad ficticia de New Bordeaux una recreación de lo que podría ser Nueva Orleans nuestro personaje es Lincoln Clay un huérfano y ahora veterano de la guerra de Vietnam que está de vuelta en la ciudad que lo vio nacer pero que pronto nos veremos envueltos en problemas que tenemos que solucionar y sobre todo en una traición que nos llevará a buscar venganza en un mundo lleno de racismo y política corrupta la cual es narrada como si de un documental se tratase y veremos entrevistas y grabaciones posteriores a todo lo ocurrido algo meramente original la edición definitiva también incluye 3 DLCs de historia adicionales el primero llamado Faster Baby donde se añade un condado nuevo al mapa llamado Sinkley Parish que está a manos de un sheriff racista que se encarga de desaparecer a cualquier afroamericano sin ninguna repercusión y buscaremos hacerle frente y exponer a este policía y toda la corporación del área ante la ley el segundo DLC es Stones on Turn y presenta a Lincoln acompañado de John Donovan que persiguen a un viejo nemesis de su pasado donde exploraremos también una nueva isla para terminar con los planes terroristas de este sujeto y por último Sign of the Times donde Lincoln junto al padre James buscan consolarse el uno al otro y cerrar una gran herida que ambos comparten y que los vincula a un bar todo esto para descubrir que una secta estaba realizando sacrificios en ese lugar por lo tanto se embarcan en una búsqueda para eliminarlos y saber que está pasando ahí al estar buscando pistas para llegar a dar con todos y darles su respectivo fin la verdad es que si en algo brillaba este juego desde que fue publicado fue en su historia el cómo mezclaban la política con la mafia y con el racismo de la época porque vaya que hay racismo en este juego es totalmente increíble juntar más detalles me haría ser un spoiler cosa que no quiero hacer aunque el juego sea algo viejo pero de los tres títulos de mafia para mí este es el que tiene la historia más completa, profunda y entretenida ya que todos los personajes aportan tanto a la trama como al gameplay y con decisiones que tomarás tú las cuales pueden afectar el cómo suceden las cosas y también al sumarle las historias de DLC la verdad enriquece bastante la experiencia ya que el tema tan delicado del racismo y cómo es reflejado en este título no recuerda lo que han tenido que pasar otros seres humanos y que aún hoy en día siguen siendo discriminados en cuanto al gameplay si tomamos como muestra los títulos anteriores a mafia 3 la verdad es que el avance es muy notorio el personaje tiene mucha mejor movilidad y el conducir también se siente muy pulido aunque añadieron elementos como la cámara lenta cosa que no pasaba antes pero que aporta un cambio positivo creo yo ya que es muy funcional los encuentros ahora son más dinámicos ya que pueden destruir tu cobertura y también los enemigos te buscarán y tratarán de rodearte también el combate cuerpo a cuerpo fue modificado para tener remates los cuales funcionan como muerte instantánea y también se pueden usar mientras somos sigilosos sin duda alguna el cambio más grande es que ahora todo el juego es mundo abierto por lo que tendrás que conducir toda la ciudad para realizar las misiones o encargos y ver los contrastes entre vecindarios dependiendo del nivel económico y de raza sin duda este mafia se siente muy refinado y eso se agradece aunque el juego peca demasiado de usar las mismas dinámicas para realizar las misiones ir a punto A o punto B infiltrarte al lugar y matar a todos a veces tienes que interrogar a un enemigo o asustarlo al volante pero casi todas las misiones se rigen por el mismo sistema lo cual lo volvió muy repetitivo pero la buena noticia o lo que note positivo es que al mezclar las misiones de los DLC el gameplay se siente más fresco ya que más persecuciones y momentos de acción verdaderamente buenos lo que hace que se sienta más llevadero a completar las misiones y objetivos secundarios como mejorar establecimientos o andar entregando mercancía y también se añadieron carreras lo cual se agradece ya que sigue siendo una forma de distraernos y sacarle más provecho al juego además que a diferencia de los mafia anteriores en este título si se puede crear más caos en la ciudad ya que disponemos con más libertad y arsenal para defendernos así como aliados que nos cubrirán las espaldas lo cual añade más diversión si es que te quieres alocar un rato la policía en este juego es mucho más agresiva y si juegas en un nivel alto de dificultad lo vas a disfrutar más visualmente el juego es de contrastes o se ve muy bien o se ve muy mal por ejemplo manejar de noche y mientras llueve o después de una lluvia en la ciudad hace que las calles se vean espectacular con reflejos de edificios y luces de neón por todo el asfalto creando unos efectos muy sobresalientes pero si es de día y sobre todo en el atardecer el juego sufre mucho al tratar de encontrar la iluminación correcta y muchas veces hace que los reflejos en el auto o personajes se vean muy mal sobre todo clay que a veces parece de plastilina o se pueden observar polígonos en su estructura algo raro verdaderamente aunque para mi que había jugado la versión original del título si noté un gran cambio si bien sigue teniendo errores no se compara con las cosas que antes sucedían aunque poco pudieron hacer contra el pop out ya que frecuentemente se nota y también algo hay en el cielo que parece que es una imagen recortada que se mueve como si jalaran una hoja y las texturas en ocasiones se pueden volver algo locas en cuanto a bugs o glitches fueron escasos a comparación de los que menciono en mafia 2 y sobre todo nada que dañara la experiencia en sí el bug más grande que me pasó fue el que puedes observar donde pensé que había un puente levadizo o algo así pero simplemente no cargó la textura del suelo pero todo seguía como si nada también salieron algunos glitches que más que nada daban risa entonces ¿vale la pena mafia 3 definitive edition? la verdad el haber jugado este título hace años y jugarlo ahora es totalmente otra experiencia esta versión es una muy agradable mejora disfrute más este título cuando anteriormente solo lo terminé porque la historia me había gustado en esta ocasión me quedaba asombrado de los visuales que lograron aunque después se perdía el encanto pero si nunca le diste oportunidad por todo lo malo que se habló creo que es un buen momento de tomar el juego sobre todo si te gustan las buenas historias y los juegos de mundo abierto en cambio si te gustan los juegos con mecánicas más profundas u opciones al combatir creo que mafia 3 se te hará muy repetitivo entonces no te lo recomendaría tanto a menos que te llamara la atención lo que viste aquí si ya le diste tu oportunidad en el pasado y no te gustó te recomiendo volverla a dar otra chance ya que tu perspectiva seguramente cambiará y bueno hasta aquí mi análisis de mafia 3 definitive edition déjame saber en los comentarios si es que ya habías jugado el título o si te llamó la atención para jugarlo reglame tu buen like que eso ayuda muchísimo al canal comparte el contenido que eso ayuda más yo soy Blatch y nos vemos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.